Bueno, sigue la bonanza, la subienda de Cachorreta, Bonito y Alba Cobra aquí, ahora en la playa de Taganga. Bueno, aquí vemos. Bueno, caballero, el informador visitando todas las playas de Santa Marta con el tema de la subienda. ¿Se puede decir subienda? ¿La palabra subienda es correcta? Decirla. Pregunta del hombre, pregunta del hombre. Bueno, aquí tenemos una persona experta. Compañero, Robert, ¿es correcto decir subienda de pescado? Es una palabra de río, ¿no? Pero bueno. Bastante, con la subienda bastante ahora. Bueno, el grupo de ella es que este mes. Bueno, ¿desde qué fecha más o menos empezó a salir la Cachorreta? De enero. ¿Y esta abundancia llega hasta qué mes más o menos? Hasta marzo, por ahí, mayo. O sea, cuando empieza prácticamente Semana Santa, ella se va escaseando. Bueno, estas producciones que se están viendo de Cachorreta, Bonito y Albacora, ¿por qué vienen esas tres especies juntas? A veces, porque como estaba viajando bastante sardinas, y ella viene buscando las sardinas, entonces, la buscando atraer las sardinas. Bueno, ¿en esta ocasión ha sido mayor que en otras abundancias? Sí, sí, se está apoyando. Este año ha sido bueno. Con la Cachorreta, bastante. ¿Cuántos lances hacen al día? A veces hacemos dos o tres lances. ¿Y están sacando bastante Cachorreta? Bueno, a veces va bien en un solo lances, una es 4.500.000. Igual, ¿vuelven y tiran por la tarde? Hay que aprovechar la abundancia. Todo el día, todo el día estamos ahí. De las 5 hasta las 6. Bueno, esta es superproducción. ¿Qué se las compra? El comprador que viene, que está comprando ya, y tienen, el mayorista viene, entonces, compra el TK1, todo eso. Bueno, así como dice el compañero pescador, vea aquí, a lo largo y ancho de la playa, vemos cantidades de embarcaciones que vienen llegando, todas repletas de pescado. Es la abundancia que se vive aquí, en Taganga. ¿Dale el informador? En Taganga. Vea aquí, muy bien. Ayer se trabó bastante. Desde la bahía de Taganga.